Uno de los grandes retos siempre ha sido para nosotros apoyar la formación de futuras diseñadoras que definitivamente ellas son quienes nos ayudarán a impulsar la experiencia de usuario dentro de la industria financiera. Para esta edición pues realmente nos llevamos dos retos en los cuales estamos explorando nuevas líneas de negocio. Esto nos permite a nosotros compartir metodologías, inspirar visiones, lo que a su vez también a nosotros nos permite continuar aprendiendo de la comunidad de diseño. Fueron retos que implicaban que las alumnas pudieran explorar diferentes problemáticas a las cuales nos enfrentamos todos los días y sobre todo que fueran problemáticas que también ellas conocieran y pudieran identificar. Considero que estos retos ayudaron a que ellas pudieran poner en práctica todas sus habilidades y conocimientos, tanto de la metodología como de las herramientas que han estado aprendiendo en laboratoria, pero que también pudieran pues aportarles y que ellas aportaran su punto de vista y una forma distinta de poderlos abordar. Nos compartieron su perspectiva de la solución al reto de una manera muy profesional y a la vez eso a nosotros nos permite generar nuevas preguntas a nosotros mismos. Eventualmente esto nos lleva a recordar que no somos dueños de la verdad, no tenemos todas las respuestas y finalmente esto se traduce en que ellas nos van compartiendo muchos aprendizajes de lo que fueron adquiriendo sobre la mancha. Presentaron propuestas muy profesionales que abarcaron tanto diferentes visiones como tomaron en cuenta diferentes actores, contextos y problemáticas. Me sorprendió muchísimo el nivel de entendimiento y las propuestas y hallazgos a las que llegaron en tan poco tiempo. Creo que siempre es muy valioso tener nuevas perspectivas y formas de verlas a los retos que nosotros nos estamos enfrentando como equipo de diseño. Eso pues obviamente aporta mucho valor. Creo que también en ese sentido las estudiantes lograron enriquecerse y la verdad es que a nosotros algo que nos motiva muchísimo siempre es compartir nuestro método, la visión, ayudarles a hacer preguntas, ¿no? Creo que, o creemos realmente que es muy valioso cuestionarnos a nosotras mismas. Además de poder compartir con ellas un poco de la metodología o de la forma en la cual trabajamos y las mejores prácticas que hemos reconocido a lo largo de este tiempo, también es muy enriquecedor para nosotras escucharlas y también tenemos aprendizaje de la forma en la que ellas abordan las problemáticas y los proyectos y también con las preguntas y las dudas constantes. Nos aportan mucho una mirada fresca y enriquece muchísimo estos proyectos. Son muy alegres, apasionadas, receptivas, siempre buscan el crecimiento, ¿no? Y siempre están súper motivadas a aprender de estos temas que obviamente a todos nos apasionan. Son muy comprometidas y la verdad me encantó que les apasionara mucho los retos que les planteamos. Creo que se adueñaron de ellos y eso ayudó a que tuvieran pues excelentes resultados. Fue increíble trabajar con ellas y agradezco mucho el poder conocerlas y ser parte de este bootcamp. Muchas gracias Laboratoria por esta experiencia y esperamos vernos pronto.